Miguel Andújar es adquirido por los Tigres de Licey en cambio. Además los Azules reciben al lanzador Junior Marte desde los Toros del Este por Narciso Kruk y Luis Mieses. La temporada baja del Idome en el marco de la nueva era de la Agencia Libre ha iniciado con mucha actividad y los Toros del Este de Jesús Mejía llevan la delantera al respecto. El equipo de la Romana oficializó este viernes la adquisición de los jardineros Narciso Kruk y Luis Mieses vía un canje con los actuales campeones de la liga, los Tigres de Licey. Los patrulleros llegan a los Toros en cambio por el antesalista, inicialista y jardinero Miguel Andújar y el lanzador Junior Marte que ahora jugarán en el equipo de la capital. Kruk, quien es uno de los ocho jugadores en la historia del Idome en conectar tres cuadrangulares en un partido, dio acción en 2022 con los Chicago Cubs, participando en cuatro encuentros de las mayores, conectando dos imparables en nueve apariciones en el plato, que incluyeron un doble y un par de carreras remolcadas. Mieses es un prospecto de 22 años de edad que en cinco temporadas en las ligas menores deja línea ofensiva de 264 a 405 con 36 cuadrangulares y 241 carreras remolcadas en 405 partidos. Los Tigres contarán en sus filas con Andújar, que en seis temporadas en grandes ligas tiene promedio de bateo de .272 con 97 estrabases y 131 carreras impulsadas en 268 partidos. La pasada temporada del Idome con Otoros, el exjugador de Yankees, bateó para .267 con dos cuadrangulares, nueve remolcadas, diez anotadas y 15 ponches en 21 partidos en los que vio acción. Andújar llega para darnos profundidad en diversas posiciones como la antesala y el jardín izquierdo. Es un bate del medio de la alineación y lo más importante es que está ansioso de colocarse la camiseta de los Reyes del Caribe, expresó a Udo Vicente, gerente de los Tigres, mediante un parte de prensa del club. Junior Marte vio acción en 2022 con los San Francisco Yaiens y a sus 28 años tiró en 39 encuentros dejando efectividad de 5.44 al permitir 29 carreras limpias en 48 entradas de labor con 44 ponches. Los Toros del Este ya habían realizado el primer cambio de la era de Jesús Mejía como gerente, con la llegada de Víctor Robles desde las Águilas y Baeñas y además lograron la contratación del agente libre David de la Rosa.